El concepto de agricultura familiar per se esconde a los actores, cuando hablamos de agricultura familiar esconde a las mujeres, esconde a los hombres, esconde a las comunidades campesinas. Entonces yo creo que es importante que le demos a ese concepto de agricultura familiar una vida y que hablemos de quiénes son quienes integran este sector de agricultura familiar y en qué situación y en qué circunstancia se encuentran. Finalmente, me parece muy importante que haya este panel al final de este evento y creo que habla ya de algo que hace años no había. Yo tengo mucho tiempo de trabajo en el sector rural y las mujeres pasaban muchas veces desapercibidas en la discusión y pasaban muchas veces desapercibidas también en las políticas públicas. Y creo que la existencia de este panel hoy, el mundo rural es un mundo de hombres, eso es, lo sabemos, todas quienes estemos trabajados o estamos vinculadas, pero comenzar a hablar de las mujeres, diseñar políticas específicas para las mujeres rurales indígenas es un avance y creo que la expresión de este panel habla de ese avance que esperamos esté siempre presente en todos los eventos y satisface mucho de que estemos avanzando porque estamos avanzando de un sector clave para la seguridad alimentaria. 30% de quienes producen nuestros alimentos, de acuerdo al censo agrario del año 2012, último censo, son mujeres. Son mujeres que, sin embargo, no tienen políticas públicas dirigidas y orientadas a su empoderamiento. Entonces, yo quería comenzar la presentación con este tema y plantear para esta presentación, de manera rápida, breve, espero, tres temas que me parecen claves. Primero, cuál es la presencia y las condiciones de vida de las mujeres rurales. Todos lo sabemos, esto creo que la data es algo que da referencia sobre una situación que conocemos, pero también centrarme en cuáles son esos avances de política pública que hay, porque hay esos avances y creo que esos avances tampoco no son avances que han venido desde el Estado. Esos son avances que vienen desde un trabajo, desde sociedad civil y cuáles son los retos al futuro mirando un sector como el sector agrario en el cual, como se ha hecho mi presentación, me ha atacado en algún momento también ser parte y poder trabajar de alguna manera políticas públicas para las mujeres. Entonces, para comenzar, creo que es importante que podamos identificar de quién hablamos cuando hablamos de mujeres rurales. Y aquí seguramente las compañeras que me acompañan le van a dar también vida a ese concepto, pero creo que es importante mirar la ley 31.186, la ley de empoderamiento de la mujer rural indígena, que ya tiene y habla de un concepto de quienes debemos entender que son las mujeres que están en las zonas rurales. Y creo que habla de un concepto sumamente amplio, no solamente aquellas mujeres que están vinculadas a la agricultura o a la ganadería, sino también aquellas mujeres que realizan otro tipo de actividades, porque como todos sabemos la agricultura familiar es una agricultura que es multiactiva. Entonces, esto es lo que nos plantea la definición de mujer rural y creo que incluye también aquellas compañeras que se autoidentifican como indígenas, que pienso es un reto para las políticas públicas, su abordaje y su trabajo. Entonces, primero eso para identificar de quién estamos hablando cuando hablamos de mujeres rurales. Lo segundo, y ahí me voy a revitir al trabajo que también realizó Eduardo sobre los cambios en la conducción de la agricultura peruana en un comparativo entre los censos del año 94 y 2012 y constatamos, esa comparación constata, que las mujeres están presentes en los territorios rurales y su presencia además se ha incrementado sustancialmente en una zona como la sierra, que además es la despensa alimentaria de nuestro país. O sea, buena parte de la seguridad alimentaria proviene de esta región y en esta región es donde ha habido un incremento mayoritario de mujeres. ¿Esto ha sido leído adecuadamente por las políticas públicas? No, no necesariamente estamos en ese proceso. Entonces, estamos hablando de mujeres rurales que tienen multiactividad, estamos hablando de un campo en el cual las mujeres han enfrentado muchos casos la conducción de su parcela. Y Eduardo también nos menciona en otro cuadro cuál es la condición en la cual esas mujeres enfrentan la conducción de sus parcelas. Y ahí hay un elemento que es clave. Y el elemento es que son mujeres que en muchos casos no tienen pareja. O sea, son mujeres que enfrentan la conducción de su parcela solas, sin pareja. Y ese también es otro punto que es muy importante cuando uno diseña política pública, ¿no? Y que no necesariamente es tomado, porque no estamos diseñando servicios ad hoc para mujeres que enfrentan las conducciones de su parcela sin el apoyo familiar, sin el apoyo de una pareja, ¿no? Lo que eso implica, porque eso también implica cosas importantes para el desarrollo del trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay creo que dos temas que son esenciales. Las mujeres han aumentado en el campo y las que más han aumentado son aquellas mujeres que enfrentan la conducción de sus parcelas solas. Y adicionalmente ya sabemos que las mujeres tienen menores posibilidades de acceder a capacitación y asistencia técnica, y ahí hay un buen texto que ha sacado Marisa Remy y Patricia Carrillo sobre las brechas que enfrentan las mujeres, que está muy vinculado a todo el tema de gestión de recurso hídrico, que es sumamente interesante, que identifica este tipo de brechas en términos de las condiciones en las cuales las mujeres enfrentan la conducción de su parcela. Asimismo, muy poco se discute cuando hablamos de desarrollo de la agricultura familiar sobre el uso del tiempo que las mujeres tienen y el tiempo que destinan a la actividad productiva per se y el tiempo de casa, porque ese tiempo también existe, ese tiempo también se trabaja y ese tiempo también tiene que ser considerado para el trabajo de las políticas públicas y no necesariamente en el sector rural, esa condición que enfrentan las mujeres es tomada en cuenta. Sin embargo, el acceso a tierra que tienen las mujeres hay una brecha y es una brecha muy importante que también es notoria, basta revisar los censos, sus posibilidades de acceder a territorios. ¿Por qué es tan importante la estrategia de mujer rural que asignaron 30 millones? Hubo muchísima discusión para que una de las condiciones no fuera que las mujeres demostraran que tienen tierra, que son titulares de tierra, porque si el fondo se diseñaba con ese criterio no hubieran podido llegar a muchas mujeres. Entonces, un problema de posición que tienen las mujeres es la brecha que tienen con el tema de tierra. Y otro problema importante que enfrentan las mujeres es los espacios de participación en los que están. Y ahí creo que cuando uno analiza la gestión del recurso hídrico, la presencia de las mujeres en la diversidad de organizaciones, juntas de usuarios, comités de regantes, todos sabemos cuántas mujeres hay en esos espacios y su presencia es mínima. Así como en esos espacios no tienen presencia, hay otros espacios de toma de decisiones, de política pública donde las mujeres tampoco están presentes. Si las mujeres no están presentes en el debate, en la discusión y en el diseño de las políticas públicas, no va a haber políticas que las consideren y que tomen en cuenta su situación y su circunstancia, siendo las que conducen las parcelas en mayor cantidad, siendo el 30% de quienes producen nuestros alimentos. Esto me parecía importante colocarlo, ¿no? Y luego, una vez que podemos ver un poco ese estado, esa situación que las mujeres enfrentan, poder identificar cuáles son también los avances. Y ahí creo que hay cuatro avances que son importantes para el tema de implementación de políticas de género. Un primer avance es la ley que les mencioné, la ley de empoderamiento de mujeres rurales, que es la ley que conforma la actoría y la presencia de las mujeres. Un segundo avance es la creación de la Dirección de Mujer Productora Agraria, también un pedido de los gremios agrarios luego del paro del año 2019. Luego, la estrategia para financiar emprendimientos de mujeres rurales, que hoy está en pleno proceso de ejecución y de trabajo, con 30 millones asignados para su desarrollo económico. Y finalmente, la transversalización del enfoque de género en instrumentos concretos, que viene avanzando, por ejemplo, en instituciones como el ANA, que está trabajando lineamientos para transversalizar el enfoque de género en la actualización de los planes de gestión de recursos hídricos. Entonces, se está iniciando con el proceso de transversalización del enfoque. Estos avances son avances desde el año 2019. Hay un camino, ahora creo que queda el impulso del mismo. La ley aborda esencialmente todo el tema de trabajar la brecha en capacitación técnico-productiva y financiera y gracias a la ley también hubo una disposición complementaria que permitió la existencia de este fondo de emprendimiento de la mujer rural que hoy cuenta con 30 millones. La dirección de la mujer productora agraria, una dirección de línea al interior del ministerio, tiene como mandato el diseño de instrumentos técnicos, el diseño de servicios y todo el trabajo de asistencia y capacitación al interior del sector para transversalizar el enfoque de género. Es una dirección humilde, pequeña, de línea, y yo creo que una de las cosas importantes que se tiene que pedir es cómo esta dirección puede tener un mejor posicionamiento y mayor poder para poder realmente transversalizar el enfoque de género y garantizar que el sector tiene que trabajar con las mujeres de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades. Entonces, hay ese avance en la dirección, esta dirección fue un pedido explícito de los gremios que llevaron adelante el paro agrario del año 2019 y que durante la gestión de Federico Tenorio se pudo implementar y durante la gestión del ministro Maita se avanzó para poder trabajar. Luego, se trabajó presupuesto etiquetado para mujeres porque es muy importante que para las actividades con las mujeres haya un presupuesto específico. Si no hay presupuesto específico, así como se piden recursos para la segunda reforma agraria, trabajar con las mujeres es realmente un buen deseo, pero no es una realidad concreta. La estrategia que está ya en su cierre, el 15 de septiembre se cierra la entrega de los planes de negocios de muchas mujeres en este proceso. Sabemos que ha desbordado el interés que han tenido muchas mujeres para presentar propuestas a este fondo que va a ser manejado desde Agroideas y desde Agro Rural y que está orientado con exclusividad a organizaciones de mujeres. Esta fue para nosotros la expresión concreta y clara de trabajar una segunda reforma agraria con rostro de mujer. Por primera vez el sector tenía presupuesto etiquetado para mujeres. La lucha ahora es que en el siguiente presupuesto haya una asignación nuevamente específica para las mujeres. Entonces creo que ese es un punto de agenda para las organizaciones de mujeres y también para las organizaciones mixtas. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que el principal reto que tiene el sector agricultura a nivel nacional, a nivel regional, es su articulación con la Política Nacional de Igualdad de Género. La política existe. Está el objetivo número cuatro, que garantiza el ejercicio de derechos económicos y sociales de las mujeres. El Ministerio de Agricultura tiene cuatro servicios comprometidos con esa política que tiene que protocolizar. El servicio que tiene que ver con formalización para acceso a propiedad de la tierra. El servicio que tiene que ver con derechos de agua. La capacitación y asistencia técnica empresarial. Y el financiamiento para mujeres. Estos son compromisos que tiene el sector y que el sector tiene que cumplir. Y que tiene que protocolizar para trabajar con mujeres. Hasta donde yo he dejado el sector de estos servicios, solamente había un servicio protocolizado, que era el servicio que tiene que ver con agua. El resto, no hay protocolos para trabajo con mujeres, a pesar de que hay compromiso con una política nacional. Finalmente, creo que es muy importante trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. Como le decía al inicio de mi presentación, sin organizaciones de mujeres es muy complicado que los temas que las mujeres traen y sus condiciones puedan ser parte de la política pública. Creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer los gremios a nuestro interior. Cómo los gremios mixtos trabajamos para que haya más líderes mujeres en nuestras organizaciones, en los espacios de toma de decisión y cómo se promueve la formación y el trabajo con organizaciones de mujeres que puedan trabajar y presentar una agenda de trabajo concreta. Y finalmente, yo creo que es muy importante que entendamos lo que decíamos cuando estábamos en el ministerio y lo que fue la frase de la gestión del ministro Maita en su momento, sin mujeres rurales e indígenas no hay segunda reforma agraria. Gracias. Gracias.